¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nos vemos muy bien. Otro video de Final Fantasy Brave X-Views en Marte de noticias. Ayúdanse de noticias, vamos a verlo rápidamente. Creo que el video es tan largo. No hay importante, o sea que no hay mantenimiento, ¿qué pedo? Este, bueno, última información. Dice que por tiempo limitado solamente, unidades de Final Fantasy Brave X-Views, No Vision, Cheerful, Carol, Carver, Ayaka. Este, y otras unidades que fueron Neo Visions y unidades 5 estrellas navideñas, van a estar disponibles. Este, estará el Step Up, que es una caca, pero bueno, tiene una Vision Card ahí que obviamente no voy a poder obtener Porque no tengo lápiz para tirar, ni modo. Este, está muy chiquito de letra, no se alcanza a ver, pero dice Tenemos un total de 17 unidades garantizadas de 5 estrellas Neo Vision, desde el Step 1 hasta el 3. Step 4, 5 y 6, que te van a garantizar una unidad Neo Vision. La unidad mostrada no está garantizada. Obtendrás super tickets de Super Toros Mogos en el Step 2 y 3, Transension Perse, otros tickets. La ticket de la selección de la nueva Vision Card. Y sí, muy bonito. Este, Neo Vision Premium, Step Up Summon, donde el cuarto Step es gratis, pero son solamente 6 unidades, está bien chafa. Dice que, cada vez que el jugador complete del Step 1 al 3, el Step 4 es gratuito. El Fortune y el Treasure Summon deben estar disponibles. Ninguno dice cuál es la probabilidad de salida, pero bueno, no esperen mucho de estos Step Ups que llevan tiempo siendo chafísimas. Las monedas, las intercambias por Trozo, por Trozo Master, entre otras cositas. Y los tickets por las nuevas unidades. Bueno, por una de las nuevas unidades. Quién sabe cuánto cueste. Capacito cuesta 20 como cierto personaje. Bueno, Ayaka es atacante mágica y support. Es una unidad global original. Este, al Ix-1 es el Super Limit Burst, la Vision Card y 3 Meta Ligantuar Heap. Super Limit Burst es Brilliant Blizzard, que reduce la resistencia a Rhodes para todos los enemigos. Aumenta el daño de hielo de Limit Burst, habilidades y magia. Y aumenta el daño de ciertas habilidades. Y aumenta la magia para el siguiente ataque para el usuario. El cooldown es de 5 turnos. Se reduce en 1 porque va a despertar Ix. En la Vision Card se obtiene al Ix-1 y al Ix-3. A nivel 1 da magia más 80, a nivel 10 magia más 130 y desbloqueabilidades a nivel 4, 7 y 10. El Ix-2 desbloqueabilidades CX, el Super Trash Magul de ella por 1, 5 Meta Ligantuar Heap y un ticket 1 de 10 Neovision. El Ix-3 desbloqueabilidades CX, la Vision Card y 7 Meta Ligantuar Heap. Su Super Trash Master es un Road, Peppermint Road, que da MP más 150, magia más 240. Es un arma a dos manos, activa 90 Magic, que es solamente para Ayaka. Y Sugary Support, que es la primera habilidad, aumenta la magia por 500 y la segunda llena la barra de la moral basada en el número de aliados activos en el campo cada turno. Su Trash Master es un accesorio, Holy Headpiece, que da MP más 80, magia más 60. Activa Festive Fortune, que es solamente para esta Ayaka. Y Holiday Headwear. La primera habilidad, aumenta la magia por 500 y resistencia al hielo, tierra, luz por un 25%. La segunda, aumenta la resistencia al hielo, tierra y a la luz por otro 25%. O sea, este accesorio les da un 50% de resistencia a esos elementos. Sus habilidades Ix, Festive Maiden, que aumenta el HP por 700 y la magia por 625. Está demasiado raro que pongan esa cantidad así. 50% de posibilidad de venir algunos ataques mágicos y aumenta el daño límite de varias cadenas por un 50%. Habilidades Introduction, God Thirings, que se usa una vez cada 5 turnos. Reduce la resistencia al hielo, tierra y luz para todos los enemigos. Remueve reducción de magia, aumenta la magia. Y aumenta la resistencia al hielo, tierra y luz para todos los aliados. Y llena la barra de moral. Su Magnus Ability puede ser mejorado hasta el nivel 5. Final, Final, Dashing Through the Snow, que se usa una vez por batalla. Aumenta el daño de hielo de Limit Burst, habilidades y magia para el usuario. Y da daño basado en la moral mágico de hielo dos veces a todos los enemigos. El Ticket de Intercambio de A Night of Gift Giving. Que es la Vision Card de ese especial. Muy bien. Clash of Wheels, ya lo veía venir. Que iba a ser una unidad de Clash of Wheels para que obviamente le tires. Ginger Buff Men, es tipo Piedra Demonio. Debilidad al hielo, luz y electricidad. Utiliza principalmente ataques de hielo y de tierra físicos y mágicos. Recupera su propio HP cuando cae debajo del 70%. Contraataca si su HP está por encima del 70% después de cierto número de turnos. Se bufea a sí mismo su defensa y reduce o no si no se le da daño de hielo, de luz o electricidad. Y bien, es el nuevo enemigo del Clash of Wheels. Nuevo raid event, Get Ready to Crumble. Es el evento. Obtendrás a la unidad de 5 estrellas Krila, materiales para despertar y materiales para despertarla a New Vision. El periodo de eventos a partir del 22 de diciembre hasta el 4 de enero. Y el periodo de invocación desde el 22 de diciembre hasta el 11 de enero. Ya saben cómo funciona esto. Krilius Veil Plus. Es un gorro que da defensa más 40. Espíritu más 89. Aumenta la resistencia al fuego, hielo, electricidad, agua, viento, tierra, luz y oscuridad por un 30%. Kossi Mirrors Plus. Que son puños. Ataque más 190. Es un arma de dos manos. Elemento de luz. Activa Kossi Set. Y Holiday Cheer. La primera habilidad aumenta el ataque por 50% cuando se equipa con Kossi Sweater o Kossi Scarf. La segunda aumenta el daño físico y mágico contra monstruos, demonio y piedra por un 75%. Kossi Sweater. Defensa más 40. Espíritu más 80. Aumenta resistencia al hielo y a la tierra por un 25%. Milifica Stop. Y Kossi Set. Aumenta la defensa del espíritu por un 50% cuando se equipa con Kossi Scarf. Kossi Mirrors o Kossi Mirrors Plus. Kossi Scarf. Que es otro accesorio. HP más 2023. Activa Kossi Set. Holiday Protection y Autoregain. La primera habilidad aumenta el HP por un 100% cuando se equipa con Kossi Sweater, Kossi Mirrors o Kossi Mirrors Plus. La segunda habilidad reduce el daño físico y mágico dado por demonios y monstruos piedra al inicio de la batalla o después de ser revivido. La tercera recupera HP cada turno. Y pues bueno, ahí está lo que se puede mejorar y todo eso. Los personajes que van a tener un 300% de aumento en todos sus parámetros o solamente hay acá. El 40% de dropeo de objetos y 300% de aumento en sus parámetros van a ser estos de aquí. Seleccionas una selección de unidades de Brave Egg Juice de temporada para que te den el 10% de drop y el 300% de aumento en sus parámetros. Y algunas unidades que no más van a tener un aumento en sus parámetros. Holy Brawly Holiday completa las misiones para obtener Lapis, Master Crown y Mystery Crystals y más. La nueva Vision Card, bueno la de Sweet Friendship que es al despertar a Yaka y X1 y X3. Al nivel 4 aumenta MP y magia por 50% y recupera MP por 5% cada turno. Al nivel 7 da daño parcial mágico inmitigable a todos los enemigos, activa una vez independiente de las condiciones del equipamiento. Al nivel 10 aumenta la magia por 500 y aumenta el daño físico y mágico contra demonios y monstruos piedra por un 50% y solamente es para unidades de Brave Egg Juice. La Vision Card que obtienes en el Step Up. Al nivel 1 HP más 500, magia más 130, aumenta la magia por un 100% y la magia por 500, aumenta el HP por 50%, aumenta la resistencia al hielo, tierra y luz por un 30% y aumenta el daño físico y mágico contra demonios y piedras por un 100%. Reduce su propio espíritu y aumenta la magia para el siguiente ataque para el usuario y es exclusivo de unidades de Brave Egg Juice. Que ahí están en el pendiente. Bóndoles especiales donde están disponibles para que los compres, donde paga, cuenta de lápiz y otras cositas que te den ciertos materiales, ciertas cosas, ciertos objetos. Instrict abilities y nuevas en la Guild Shop. Bueno, Eldrins, Potential va a ser añadido, aumenta el ataque y la magia por 2000, aumenta el ataque y la magia por 80%, aumenta el daño físico y mágico contra demonios y piedras por un 150%. Y aumenta el daño de ciertas habilidades para el usuario, solamente Eldrins. Wish Meekal Winter Tiana's Potential, aumenta la magia por 1000, aumenta la magia por 80%, aumenta el daño mágico contra demonios y piedras por un 150%, aumenta el daño de varias cadenas por 200% y es solamente para Wish Meekal Winter Tiana. Las instrict que van a ser añadidas a la Guild Shop para que las compren, se las pongan a las unidades para que te sirvan contra este evento, que haga las cosas más rápido. Despertar de habilidades y actualizaciones, Lightning Fast Zidane va a tener sus mejoras, va a cambiar los efectos normales de ataque, daña a un enemigo y llena la barra de Limit Burst para todos los aliados. Al despertar al más 1, aumenta el ataque por 1000, cambia los efectos de Limit Burst y cambia los efectos de ataque normal, daña a un enemigo y llena la barra de Limit Burst para todos los aliados. Al despertar 2, el aumento de ataque es por 1500, el resto es lo mismo y al más 3, el aumento de ataque es por 2000. Nueva habilidad, Dagger Mastery, aumenta el ataque, la defensa, la magia y el espíritu por un 50% cuando se equipa con una espada corta. Al más 1, aumenta el ataque, defensa, magia y espíritu por un 75% y al más 2 es por un 100%. También recibirá las siguientes actualizaciones, EX más 2, Waring Spirit 2, al EX más 3, ataque por 500, nuevas habilidades que son estos, mejora de sus habilidades que son estas y otras actualizaciones, el Super Thrust Master será actualizado. Bueno, Zidane va a tener buenas actualizaciones, así que el que le guste el personaje, pues le va a ir bien. Step Pop especial garantizado, limitado a 1 por jugador, donde te garantizan unidades New Vision en el Step 1, 2 y 3, 2 unidades New Vision garantizadas en el Step 4 y 5 cada uno y 3 unidades garantizadas en el Step 6 de una Pool estándar. Esta es la Pool mostrada. Bueno, el que necesita alguno de esos, pues puede aprovechar y si no, pues no le gastes nada. Ticket de intercambio de selección de fragmentos. Intercambio por nuevo Guardian Tidus, Versed Riku, Paladin Sylvie y más. Bien ahí, para que mejores esas unidades New Vision si es que te faltan. Pai 22, Daily Free Summon de 10, no. A partir del 22 de Diciembre y la otra al 29 de Diciembre. Las personas pueden realizar una invocación de 10 más 1 para obtener unidades New Vision, bueno, con posibilidad de obtener unidades New Vision por dos semanas. Nada chilo, nada bueno. Yo nunca saco unidades New Vision en esas cosas porque la probabilidad, creo que la bajan al menos 100. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esas son invocaciones gratis, así que algo bueno puede salir de ahí. La tienda de intercambio. Intercambias por Tross o por Tross Masters, entre otras cositas. ¿Cuántos tickets necesitas? No dice, pero bueno, yo supongo que son 10. No como Cloud, que fuera un 20. Y Fun and Festive Login Bonus. Loguete cada día para recibir inquilíbrias recompensas. Los jugadores también van a recibir un regalo del productor en su mailbox que va a contener 2000 lápiz. Ticket de este 10 más 1 que va desde 3 hasta New Vision. Una Transcension Pearl. Un ticket de regalo bonus. Y 100 millones de gil. El día 1 son 10 fragmentos de Ayaka. El día 2 son 2 Tross Mobile del 100%. El día 3 son 10 fragmentos de Ayaka. El día 4 son 2 Transcension Pearls. El día 5 son 10 fragmentos de Ayaka. El día 6 son 1 Master Crown. El día 7 son 7 Metaligantuar Heer. El día 8 son otra Master Crown. El día 9 son 7 Metaligantuar Heer. El día 10 son un ticket garantizado de 5 o New Vision. El día 11 son 2 Emperor Gigantuar. El día 12 son un Super Tross Mogul del 50%. El día 13 son 2 Emperor Gigantuar. Y el día 14 un Super Tross Mogul del 50%. Para que tengas un 100% ahí. Pues bueno, esas fueron las noticias. No estuvo la información de cuándo sería el mantenimiento. Yo supongo que será obviamente el miércoles y terminará el jueves. Pero la duración, quién sabe. Pero bueno, normalmente saben que esto es un poco extenso. Y puede extenderse porque ya veis que a veces les pasan cositas. Pero bueno, esta es la información. Si les interesan las unidades navideñas y tienen para tirar. Pues ahí va a estar disponible el banner. Les deseo la mejor de las suertes. Y que les salga rápido la unidad que ustedes quieran. Pues este fue el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acabo que están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato. Chau.